Hola que tal amigos que nos siguen en RR Noticias a través de la web y las redes sociales nos vamos con la información más importante de este lunes 12 de octubre informar la entrada que si habrá feria pero solamente la parte ganadera hoy lo ha confirmado el gobernador del estado de Querétaro Pancho Domínguez asegurando que el comité técnico de salud ya está analizando la realización de este evento que sin duda no será lo mismo que en otras ediciones y en más información que va a pasar con el tren México-Querétaro ¿Dónde va a estar la estación? Aquí en la zona metropolitana de entrada el coordinador de movilidad de la Universidad Autónoma de Querétaro Omar Chávez descarta que esto se pudiera dar en una zona como Caleza una colonia que ya se había mencionado en el pasado generaría un caos impresionante y sin duda habría más problemas de las soluciones que se tendrían al respecto y en temas nacionales informarle que hoy el presidente de México le pide a su esposa una misión casi imposible que rescate el penacho de Moctezuma que tienen los austriacos desde hace muchos muchos años para traerlo a México aunque sea temporalmente como parte de una exposición con motivo del Bicentenario de la Consumación de la Independencia Nacional eso le pide a su esposa que previamente ya se reunió incluso también con el Papa Francisco en una ceremonia, en una reunión en donde platicaron diversos temas relativos al país esto es lo más importante de la información yo soy Daniel Almanza y te invito de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde aquí en la segunda emisión de RR Noticias tu espacio informativo de confianza a través de Top Music en el 91.7 DFM